No me olvides de amar, contigo respirar Siente la voz de brillo que te quiere encontrar No te miento si te herido, voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar Locamente te pido, no me dejes de amar Contigo respirar Siente la voz de brillo que te quiere encontrar No te miento si te herido Siente la voz de brillo que te quiere encontrar No te miento si te herido, voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar No te miento si te herido, voy por el barrio de la soledad Contigo respirar Siente la voz de brillo que te quiere encontrar No te miento si te herido Voy por el barrio de las soledad Y si mi alma te prometo tan Locamente te pido No me dejes de amar Contigo respirar Siente la voz de brillo Que te quiere encontrar No te miento si te herido Siente la voz de brillo Que te quiere encontrar No te miento si te herido Voy por el barrio de las soledad Y si mi alma te prometo tan No te miento si te herido No te miento si te herido No te miento si te herido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!